En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, que na eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros nuestras relaciones. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es importante recordar que 3 por 3 es 9. Y 5 por 3 es 15. Son cosas que van a resultar útiles en la predicación que tenemos en este momento. Esta es la segunda de nuestras reflexiones sobre nuestra vocación a la santidad. Hay muy buenas lecturas, muy buenas lecturas sobre este tema. Toda buena obra de vida religiosa nos va a hablar del seguimiento de Cristo, que siempre es un camino hacia la santidad. Igualmente, los textos que ya cité del Concilio Vaticano II son muy buenas lecturas. Por supuesto, están disponibles gratuitamente en Internet. Estamos hablando del capítulo 6 de la Constitución Lumen Gentium. Y estamos hablando del decreto perfecte caritatis del Concilio Vaticano II. Segundo, son buenos documentos que nos ayudan y nos inspiran. Para hablar del crecimiento, que es nuestro segundo tema, también es muy útil, es extraordinariamente provechoso acercarnos a nuestras constituciones. Recordemos que cada constitución, cada libro de constituciones, según cada congregación, es una obra del Espíritu Santo. Lo que hace la Santa Sede cuando aprueba el libro de constituciones de una congregación, es decir, este es un camino. Este camino es firme, es seguro, está bien iluminado, se puede avanzar por aquí. Cuando la Santa Sede aprueba el libro de constituciones o la regla de una congregación, lo que está diciendo es, ese es un buen camino, por ahí se puede avanzar. Quiere decir que nuestras constituciones tienen el sello, tienen la fuerza, tienen la belleza, propias del Espíritu. Esa también es lectura provechosa. No dejemos solamente las constituciones para la época de la formación inicial. Ahí podemos aprovechar mucho. Otra lectura que es muy útil es lo que tiene que ver con las vidas de los santos, particularmente los santos fundadores. En el caso de ustedes, lo que puedan conocer y apreciar y vivir de Madre Eduviges, por Talet, lo que puedan conocer y vivir del Beato Jacinto, María Cormier, y por supuesto toda la tradición dominicana, nuestros grandes santos, como decir un Tomás de Aquino, un Martín de Porres, una Catalina de Siena, y nuestro Padre Santo Domingo. Todo eso es inspiración para que uno realmente no se quede estancado, porque todos estamos tentados de estacionarnos. Por eso decíamos, recordando a San Juan de la Cruz, hay los obstáculos de las fieras y de las flores, los miedos que uno tiene, miedos a la burla, miedos a la persecución, miedos a las tentaciones, miedos a la soledad. Entonces, esas son las fieras y las flores son las seducciones de este mundo. Y todos estamos siempre en peligro de dejarnos convencer, o por las flores, o por las fieras. Entonces, hay que tener esa claridad. Bueno, todas esas son lecturas útiles. En la Sagrada Escritura hay muchísimos textos, de hecho toda la Biblia. No es otra cosa, sino una meditación sobre el encuentro con Dios, que ha salido a nuestro encuentro. Entonces, son muchísimos los textos. Pero muy señaladamente, la tradición católica habla del Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Otro texto que es muy común, muy frecuente, para hablar de santidad y para reflexionar, es el capítulo octavo y también el capítulo número 12 de la Carta de San Pablo a los Romanos. El capítulo octavo es sobre la vida en el Espíritu. El capítulo 12 es sobre la vida cristiana. También en las cartas de San Pablo conviene mirar el texto de la Carta a los Filipenses. Es de mucho provecho. Y también los desahogos de un apóstolo en la Segunda Carta a los Corintios. Prácticamente toda la Segunda Carta a los Corintios es una belleza, porque San Pablo está como desahogando su corazón, pero al contarnos lo que ha vivido, lo que ha sufrido, nos da fuerza, nos muestra que el camino es arduo, pero que se puede recorrer. Entonces, Segunda Carta a los Corintios, yo diría que por lo menos hasta el capítulo quinto, eso es muy, muy provechoso para una lectura, por ejemplo, en este día. Todo eso tiene que ver con el crecimiento en la santidad. Quiere más textos, le doy más textos. La primera Carta de San Pedro, que es muy breve, creo que tiene unos cuatro capítulos, es una invitación a llevar un caminito de santidad en la humildad. La Carta de Santiago, que tiene varias bofetadas, es dura la Carta de Santiago, pero a veces uno necesita esa sí, que le den un par de cachetadas y que se despierte. Entonces, ahí nos habla, por ejemplo, de los pecados que uno comete con la lengua. Y nos habla de las discriminaciones y la acepción de personas. Entonces, la Carta de Santiago es buena, es un despertador. Y el último texto que les voy a mencionar, para no alargar más esta referencia bibliográfica, es capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, las famosas cartas a las iglesias. Uno puede hacer todo un retiro espiritual. Quizás, si me vuelven a invitar, quizás podemos hacer un día o una jornada de retiro con las cartas de Cristo a las iglesias. Entonces, son siete, siete cartas, siete textos, que son mensajes proféticos muy vivos, llenos de simbolismo y de fuerza. Están en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Entonces, mire toda esa abundancia que hay en la Sagrada Escritura, en las vidas de los santos, en la tradición de la Iglesia. O sea, que alimento es lo que tenemos. Realmente hay mucho donde leer y hay mucho que aprovechar. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta reflexión? Pues lo que vamos a hacer es aprovechar que 3 por 3 es 9 y que 3 por 5 es 15. ¿Qué tiene que ver ese 3? Ese 3 proviene de San Agustín. San Agustín, el primer gran teólogo que reflexiona sobre el misterio trinitario, entonces se da cuenta de que 3 son las divinas personas y se da cuenta de que 3 son las potencias del alma. Entonces, para San Agustín, y creo que de él lo toma Santa Catalina de Siena, las potencias del alma son 3. La memoria, el entendimiento y la voluntad. Y según San Agustín y según Catalina, la santidad consiste en que mi memoria se llene del poder de Dios Padre, mi inteligencia se llene de la sabiduría de Dios Hijo y mi voluntad se llene del amor de Dios Espíritu. 3 por 3. 3 son las divinas personas, 3 son las potencias del alma, el crecimiento y la santidad en que consiste según Catalina en que mi memoria que Dios la hizo para que se colmara del poder de Dios se deje llenar de Dios Padre. Mi inteligencia que Dios me la dio para que se llenara de la sabiduría de Dios se vea colmada por Dios Hijo. Y mi voluntad que Dios me la dio para que se colmara de la misericordia y del amor de Dios se deje llenar del Espíritu Santo. Entonces, la santidad es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu, memoria, entendimiento y voluntad. Esa es la santidad. Entonces, ahí están las tres potencias del alma y ese es el origen de un número 3. pero el otro número 3 porque hemos dicho 3 por 3 el otro número 3 tiene que ver con el proceso que uno lleva. Típicamente, el proceso de crecimiento contiene tres fases. Tres fases que son yo utilizo el lenguaje de la renovación carismática que es de donde yo vengo que me ha marcado profundamente que me ha hecho muchísimo bien pero no idolatro a la renovación y me doy cuenta que tiene sus límites como todo en esta vida. Entonces, hay tres fases en el crecimiento que según la terminología de la renovación carismática son liberación, sanación y unción. Entonces, seguimos sin tablero pero ya pronto habrá tablero no se preocupen. Entonces, hay tres fases liberación, sanación y unción. Y hay tres potencias memoria, entendimiento y voluntad. Tres por tres da nueve. Eso quiere decir que el camino de santidad implica que mi memoria pase por liberación, sanación y unción. Mi inteligencia pase por liberación, sanación y unción. Y mi voluntad pase por liberación, sanación y unción. Ese es el nueve. Tres por tres, nueve. Entonces, usted se puede imaginar un cuadro, ¿cierto? una tabla que tiene tres filas, una, dos y tres, que son las tres fases. Y tiene tres columnas, memoria, entendimiento y voluntad. Y de nuevo, tres por tres nueve. Y en qué consiste en este esquema inspirado en San Agustín, en qué consiste el camino de la santidad, en que mi memoria haga el itinerario que va por liberación, sanación y unción. Pero además de memoria tengo inteligencia. Mi inteligencia tiene que hacer el camino liberación, sanación y unción. También tengo voluntad. Mi voluntad también tiene que hacer el camino liberación, sanación y unción. Bueno, eso explica el tres por tres. Pero todavía nos falta entender en qué consiste el tres por cinco. Porque dijimos que tres por cinco da quince. Entonces, ¿de dónde sale el cinco? Mantengamos por unos momentos la expectativa. Todavía no vamos a explicar en qué consiste el cinco. Por ahora nos quedamos en el tres por tres nueve. Por supuesto, todo esto que yo hago de aritmética es para facilitar la retentiva. Es un medio únicamente pedagógico, mnemotécnico, ¿cierto? Para ayudar a recordar. Es tan fácil de recordar este esquema que te das cuenta que no tengo ni siquiera necesidad de ver apuntes porque es muy fácil de recordar. Y a mí me gustan las cosas que son fáciles de recordar porque yo pienso siempre en nuestro amado Señor Jesús que tenía que predicar y tenía que lograr que la gente recordara al máximo. Y en esa época eran tan poquitas las personas que podían leer y escribir. Bueno, entonces vamos con las tres fases. Tres fases. Liberación, sanación, unción. ¿Por qué necesito liberación? Porque la garrapata no se va sola. Por eso necesito liberación. Porque al demonio le interesa seguirme esclavizando. ¿Por qué necesito liberación? Por lo que dicen los cánticos del Nuevo Testamento como el cántico de Zacarías o el cántico del capítulo primero de la Carta de San Pablo a los Colosenses. Si nosotros miramos el cántico de Zacarías nos damos cuenta que habla de liberación. El cántico de la Virgen María habla de liberación. Entonces liberación ¿qué es? Liberación es la irrupción del poder de Dios que vence a nuestro enemigo. Y el enemigo pues el enemigo es el demonio ante todo. Pero el enemigo también es el mundo. El lenguaje del mundo que se nos mete por todas partes. El Papa Francisco dice que la vida religiosa está en peligro de mundanización. Nos llenamos de mundo de las vanidades del mundo de los criterios del mundo de los valores del mundo el demonio el mundo la carne entonces necesitamos la liberación la liberación es fuerza de Dios para quitarle poder a lo que tuvo poder sobre nosotros por eso uno tiene que invocar realmente el poder del Espíritu Santo así como decíamos en la charla pasada se necesita el poder del Espíritu para llegar a la contresión y sólo Dios puede regalarme un arrepentimiento profundísimo profundísimo no un arrepentimiento superficial ni por cumplir ni por decir bueno ya me confesé ya quedó contento quedó contento ya ya me confesé no una cosa que sea profunda que sea transformante eso sólo Dios lo puede dar entonces ¿por qué necesitamos liberación? por eso porque el pecado ha tenido poder en nosotros dice San Pablo nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su hijo querido arrancado del dominio de las tinieblas o sea que las tinieblas no nos iban a soltar la garrapata no me iba a soltar porque porque el pecado es así porque el pecado está a gusto con nosotros el pecado se parece más que a las bacterias a los virus porque el virus incluso para repetirse para reproducirse necesita del huésped entonces el pecado se parece más al virus que a la bacteria porque las bacterias teniendo alimento pueden reproducirse ellas los virus no los virus necesitan utilizar el ADN del huésped entonces el pecado es como el virus necesita del ADN de mi ADN para poder reproducirse y lo que hace el virus es tomar comando de mi ADN para seguirse reproduciendo entonces por eso se necesita liberación y es muy importante descubrir esto en nuestras comunidades amadas hermanas no podemos caer en un horizontalismo llámase horizontalismo la idea que describe la realidad del mundo y de la iglesia únicamente en términos de inteligencias y voluntades humanas por favor recordar siempre carta a los efesios capítulo 6 nuestra lucha no es únicamente contra la carne y la sangre es contra el espíritu del mal entonces necesitamos fuerza de Dios poder de Dios que libere necesitamos liberación necesitamos que Dios libere nuestra memoria que Dios libere nuestra inteligencia y que Dios libere nuestra voluntad esa es la explicación general de por qué la liberación ahora viene la explicación general de por qué necesito sanación porque resulta que la garrapata no estaba haciendo turismo la garrapata tenía hundidas sus extremidades en mi carne y seguramente me estaba infectando entonces hay un daño que queda en uno aunque el pecado se haya ido uno queda dañado uno queda dañado ¿qué significa? queda cobarde queda asustado queda desorientado queda torpe para el bien imagínate una persona que está dejando una mala costumbre está dejando un vicio esa persona queda débil su organismo queda débil una persona que ha abusado por ejemplo del alcohol por seguir con ese ejemplo una persona que ha abusado del alcohol pues su organismo queda maltratado por eso necesitamos sanación ¿sanación qué es? sanación es la acción reconstructiva del Dios Redentor necesito que mi memoria sea sanada primero necesito que Dios con su poder arroje saque de mi vida al que me hace daño eso es sacar al pecado eso es sacar a Satanás eso es sacar eso es sacar el poder del mundo de mi vida necesito poder de Dios pero después de que se va el pecado por ejemplo después de una confesión bien hecha el pecado se va pero uno queda lastimado uno queda uno queda débil como una persona que ha salido de una enfermedad grave la persona sale por ejemplo de una tuberculosis sale de un tifo una persona que sale de un tifo pues si está bien ya se superó la enfermedad pero la persona queda muy débil entonces necesitamos sanación ¿y por qué necesitamos unción? necesitamos unción porque nosotros no tenemos únicamente pasado y presente sino también futuro y resulta que necesitamos la guía de Dios y necesitamos la gracia de Dios para los múltiples combates que tenemos que abordar para eso necesitamos ser unción necesitamos tener unción de Dios que la unción de Dios nos guíe que la unción de Dios nos defienda además necesitamos unción para saber orar dice San Pablo capítulo octavo de Romanos no sabemos orar no sabemos orar a duras penas uno balbucea dice San Pablo necesitamos el poder del Espíritu que venga a nosotros y que nos haga posible orar entonces necesitamos unción bueno ahí se da cuenta usted por qué están las tres fases liberación que es arrojar el mal que me hacía daño sanación que es pues que Dios me ayude a superar el daño que me causó el pecado y necesitamos unción porque hay un futuro que está por delante y porque yo quiero vivir en obediencia de amor a ese Dios que ha hecho tanto por mí tres por tres nueve entonces necesito que mi memoria pase por ese proceso y mi inteligencia también y mi voluntad también hecha esta descripción general pasemos un poco más al detalle qué tipo de liberación necesita la memoria y así con las otras potencias del alma qué tipo de liberación necesita la memoria respuesta la memoria está encadenada cuando se concentra únicamente en los daños que ha recibido o en las codicias que ha tenido esa es una memoria encadenada la memoria encadenada es una memoria que está siempre recordando los daños que ha recibido al demonio le interesa muchísimo que nuestra memoria esté encadenada porque si la memoria está encadenada uno vive en el resentimiento el alimento continuo del odio es una memoria encadenada me la hizo me la hizo me la hizo pero el que me la hace me la paga entonces le interesa muchísimo al diablo que cada vez que uno se despierta de inmediato recuerde hoy no se me puede olvidar que me la hicieron no se me puede olvidar lo que me hicieron no puedo olvidarlo entonces esa es la memoria encadenada la memoria encadenada está siempre recordando lo que a mí me hicieron el daño que me causaron a veces también el daño que uno mismo se ha causado la memoria encadenada es una memoria que le está repitiendo continuamente la misma canción a la persona la memoria encadenada se parece a esos cassettes antiguos que tenían las emisoras yo alcancé a conocer esos cassettes que tenían cinta sin fin entonces por ejemplo para las propagandas se hacía así había unos cassettes que tenían una cinta sin fin yo no sé si se arreglaban la cinta como la cinta de Mevius de tal manera que cuando terminaba quedaba lista otra vez para sonar eso así funcionaba en las propagandas los comerciales en las emisoras entonces el enemigo malo quiere que uno tenga también un cassettes de esos de cinta sin fin que cada mañana le repite acuérdese que usted es torpe no se le olvide que usted es torpe usted es bien torpe no se le olvide usted es torpe a ver ¿cómo es usted? torpe bien así es usted es torpe y le está repitiendo todo el tiempo eso para mantener a la persona acomplejada da mucho dolor claro cuando uno lo cuenta así con un poquito de humor por hacer más amable el tema pues la cosa se tolera pero da mucho dolor lo que muchas personas llevan dentro me acuerdo el caso por ejemplo de una mujer que de niña fue abusada varias veces muchas veces de hecho y fíjense lo que ella sentía me siento sucia me siento sucia el cassette de ella era ese lo que se le repetía la cinta que se le repetía siempre era eso estoy sucia me siento sucia me siento impura y no era ni siquiera algo que ella hubiera hecho era algo que le habían hecho pero ella se sentía como si estuviera sucia como 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 diciendo aunque me bañara mil veces siempre estaré sucia es esa sensación esa es la memoria encadenada la memoria encadenada es esa a veces han encadenado la memoria nuestros propios papás o algunos profesores irresponsables de pésima pedagogía ay usted si es torpe pero que cosa usted si no va a servir es para nada para nada no va a servir para nada para nada va a servir una persona de tanta autoridad como es el papá o como es la mamá que le diga a uno varias veces en la infancia usted no va a servir para nada eso queda como un cassette ahí esa es una memoria encadenada yo no voy a servir para nada yo no voy a servir a usted nadie la va a querer usted es muy fea yo entendí una vez una joven que había tenido un problema de anorexia brutal estaba saliendo entre otras cosas no sé en qué acabó esa historia pero ya estaba mejorando un problema de anorexia brutal y ¿sabe por qué empezó? empezó por este problema del cassette porque resulta que algunas de las supuestas amigas fíjense el poder de la palabra cuidado con la palabra es que la palabra tiene poder algunas de las amigas se burlaban de ella y decían no tú como eres una cerdita hola la cerdita la marranita se burlaban de ella de esa manera y ella tomó complejo de que era una persona gorda fea nadie me va a querer soy gorda soy fea soy fea soy gorda nadie me va a querer y se le volvió una cosa obsesiva y ella siempre se veía gorda usted sabe que ese es uno de los problemas psicológicos de la persona anorexia siempre se ve gorda y ya estaba en huesos y todavía se veía gorda claro hay otras personas que sufren de lo contrario están bien redondas y se ven flacas pero ese problema es menos frecuente entonces esa es la memoria encadenada la memoria encadenada es esa que la persona siente soy bruta soy torpe soy sucia yo no puedo hay personas que sufren terriblemente con eso cuando se habla del sacramento de la confesión una de las dificultades con las que uno se encuentra al confesar algunas personas es que no logran perdonarse usted ya confesó eso típicamente sucede con el crimen horrendo del aborto usted ya confesó eso si pero es que yo quería volverlo a confesar que quiere decir no es que Dios no la haya perdonado Dios ya la perdonó desde el primer momento en que la persona se confesó bien ya está perdonada es ella la que no logra perdonarse no logra perdonarse yo no voy a salir de esto yo ya me muero así yo ya me quedo así todas esas expresiones que son memoria encadenada pregunta ¿y cómo puede Dios liberar a una memoria encadenada? respuesta Dios libera nuestra memoria encadenada de dos modos en primer lugar manifestando cuánto supera su misericordia a nuestras miserias segundo Dios libera nuestra memoria encadenada está trayendo a nuestra conciencia el rastro de sus bendiciones y el camino de su providencia a través de ese recuerdo de las bendiciones de Dios y de las providencias de Dios y de las ternuras de Dios uno se va dando cuenta que de verdad Él es grande porque es eterna su misericordia porque es eterna su misericordia entonces cuando el amor de Dios llega con abundancia a liberarnos estamos hablando de liberación cuando el amor llega con esa fuerza a liberarnos entonces el amor de Dios con esa fuerza nos manifiesta la abundancia de su misericordia hay muchas imágenes muy lindas que han utilizado elocuentes predicadores para referirse a lo que sucede en ese momento es como una persona que se siente como una gotica y Dios se le presenta como un océano es así es posible que tu pecado sea como una gota pero mi amor es como un océano mira el mar así es mi amor y cuando se ve esa abundancia de amor cuando se ve esa abundancia de perdón entonces todo eso que en una época me había encadenado había encadenado mi memoria todo eso cae a través de la manifestación de su misericordia el Señor vence el Señor vence muestra la victoria sobre lo que había encadenado mi memoria yo no me podré perdonar esto tú no tú no pero recibe recibe asómbrate asómbrate de la grandeza de su amor y luego viene ese poder del Espíritu y le va recordando a uno el camino San Pablo que fue cómplice de la muerte de San Esteban San Esteban murió de manera horrorosa lo mataron a piedra cuando Pablo se pone a reflexionar que él persiguió cristianos que que él había hecho tantas cosas luego Dios le ayuda a descubrir primera carta a Timoteo ya lo hemos citado primera carta a Timoteo capítulo primero San Pablo se da cuenta dice pero es que Dios ha tenido conmigo una gran misericordia para que se sepa que Dios es misericordioso con todos yo soy el peor de los pecadores pero Dios ha mostrado la abundancia de su misericordia en mí entonces Pablo se reconcilia con su pasado ¿cuál es el objetivo de la liberación? es la reconciliación con el pasado no es que a uno se le olviden las cosas por favor quitémonos de la cabeza la idea de que perdonar es olvidar eso es irreal una persona que ha sido abusada no le vamos a decir no olvídese olvídese de eso eso sería como quitarle importancia una de las cosas más traumáticas por las que puede pasar un ser humano ¿cómo le vas a decir a la persona olvídese de eso? no no se va a olvidar pero lo que si va a pasar es que la persona aunque recuerda eso y aunque sabe que eso está en su historia sabe la palabra definitiva en mi vida no fue el daño que me hicieron sino el poder de Dios que me ha levantado sentir ese poder reconocer ese poder esa es la liberación de la memoria ¿y cuál es la sanación de la memoria? pues es muy parecida a la liberación la sanación de la memoria ¿qué es? la sanación de la memoria está ligada a ese don de los siete dones del espíritu el don de piedad que es el don que rige nuestra relación de hijos con su Padre Dios el don de piedad es como es como una cobija es como como un refugio de amor es sentirse mimado por Dios mimado por Dios sentir que Dios me mima de esa manera y que me da la certeza siempre estuve contigo siempre estuve contigo tú no me veías pero yo estaba seguramente todos recordamos esa famosa parábola parábola digo yo por su estructura literaria esa parábola que describe el hombre que iba caminando por una playa y veía dos pares de huellas pero en un trayecto solo había un par de huellas y le pregunta a Dios ¿y dónde estabas? y Dios le responde fíjate que es sanación de la memoria Dios le responde cuando viste un solo par de huellas es que yo te estaba cargando esa es la sanación de la memoria entonces tú si estabas ahí claro claro que estaba claro que estaba y ya desde ese momento estaba preparando este encuentro de amor que estamos teniendo esa es la sanación de la memoria sobre el tema de la unción dejamos para de aquí a unos minutos porque lo vamos a ver en conjunto con las otras potencias hablemos de la liberación de la inteligencia la liberación de la inteligencia es salir del error la liberación de la inteligencia es la llegada de la verdad de Dios a mi vida porque el demonio se apoya en la gran mentira por favor tomar notas sobre la gran mentira es un tema que he predicado varias veces y de verdad que estimo que es muy importante ¿cuál es la gran mentira? la gran mentira es la estrategia que ha utilizado el demonio desde el principio de la historia de la humanidad ¿cuál es la gran mentira? la gran mentira es que uno tiene que escoger entre ser obediente o ser feliz esa es la gran mentira y eso fue lo que le dijo el demonio a Eva si quieres escoges obedecer a Dios pero si más bien prefieres ser feliz pues haz esto la gran mentira es esa y la gran mentira es que si le hago caso a Dios si pretendo hacerle caso a Dios voy a ser un perdedor voy a ser un fracasado no me voy a realizar no voy a ser feliz las cosas van a salir mal esa es la gran mentira entonces resumen de un tema teológico muy profundo la gran estrategia del demonio con nosotros se llama la gran mentira y la gran mentira ¿cuál es? la gran mentira es que uno se supone que tiene que escoger entre ser obediente o ser feliz la gran mentira le produce al demonio muchas ganancias porque al mismo tiempo desfigura la imagen de Dios ante nuestra inteligencia y nos lanza por el camino de la rebeldía por supuesto a nuestra perdición para eso sirve la gran mentira entonces la gran mentira es que yo tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz y por supuesto si ser obediente implica no ser feliz quiere decir ¿qué quiere decir eso? pues eso quiere decir que el que quiere el que busca que yo sea obediente es decir Dios en realidad no quiere mi felicidad en realidad no me ama en realidad es un tirano bien sabe Dios dice la serpiente es decir el diablo bien sabe Dios que en cuanto comáis del fruto seréis como él entonces de una vez le daña la imagen de Dios a la persona esa es la gran mentira y que en qué consiste la liberación entonces la liberación de la inteligencia cuál es salir de la gran mentira y cómo sale uno de la gran mentira con la revelación de la gran verdad la gran verdad quien la trae el que es la verdad en persona Jesucristo entonces ¿qué es lo que nos muestra Cristo? Cristo nos muestra con la abundancia de sus misericordias Cristo nos muestra el verdadero rostro de Dios es decir Dios quiere tu bien más que tú mismo pero se la voy a decir completa para que usted en sus apuntes escriba gran mentira es tal cosa y gran verdad es tal cosa entonces la gran mentira repito por última vez es tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz eso se llama la gran mentira y la gran verdad ¿cuál es? la gran verdad es la que trae Cristo la que encarna Cristo Cristo mismo es la gran verdad ¿y cuál es la gran verdad? la gran verdad es Dios conoce mi bien y ama mi bien más que yo mismo esa es la gran verdad y cuando llega la gran verdad sale la gran mentira ¿cómo manifestó Cristo la gran verdad? no la manifestó simplemente denunciándola Cristo manifestó la gran verdad sobre todo en la cruz gracias manifestó la gran verdad en todo su ministerio público por supuesto el gran culmen es la cruz pero en todo su ministerio público abrazando a los niños bendiciendo a los enfermos tocando a los leprosos perdonando a los pecadores exorcizando a tantas personas Jesucristo manifestó el verdadero rostro de Dios por eso dice San Pablo en la carta a los colosenses capítulo primero que es el cántico que tenemos en vísperas los miércoles dice San Pablo que Cristo es la imagen de Dios invisible o sea en Cristo aparece la gran verdad cuando llega Cristo la gran mentira cae el demonio no tiene nada que hacer delante de la gran verdad que es Cristo ay cuando entra Cristo bendito día bendito día en que entra Cristo victorioso al corazón humano entonces uno se da cuenta que desobedecer es atraer la desgracia y que caminar lejos de Dios es caminar a la perdición así resulte atractivo porque claro la gran mentira no tendría ningún poder en nosotros si el pecado no trajera algunas ventajas algunas si el pecado solamente tú trajera dolores y desgracias nadie pecaría es la misma razón por la que el demonio a la manera de la serpiente siempre se esconde se esconde se esconde porque él sabe muy bien que en cuanto se muestra el asco y miedo que produce su figura nos arroja en brazos de Cristo por eso el demonio trata de esconderse sabe muy bien lo monstruoso que es entonces trata de esconderse por esa misma razón el pecado siempre nos ofrece algunas ventajas si el pecado no trajera algunas ventajas uno no pecaría entonces debe traer algún tipo de placer algún tipo de alegría algún tipo de ganancia algún tipo de alivio si el pecado no trajera alguna clase de alivio placer ganancia poder nadie pecaría ese es el poder de la gran mentira entonces la gran mentira es que tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz y el poder de la gran mentira son las ventajas que trae el pecado pero viene Cristo y Cristo ilumina de una manera intensa y profunda la verdad del corazón humano como le gustaba repetir a San Juan Pablo II Cristo le revela el hombre al hombre mismo es decir Cristo me revela la profundidad de mi propio ser que es lo que Santa Catalina llamaba conocimiento de sí mismo así Cristo nos libera entonces la gran mentira ya sabemos cuál es el poder de la gran mentira cuál es las ventajas del pecado cómo acaba Cristo con las ventajas del pecado iluminando nuestra inteligencia para ver las consecuencias del pecado y cómo destruye Cristo la gran mentira revelando la gran verdad la gran verdad cuál es que Dios conoce mi bien y ama mi bien más que yo mismo esa es la gran verdad y así me libera y la sanación porque dijimos que había sanación y la sanación cómo es la sanación es el gusto por la sabiduría divina es el gusto por conocer de Dios es el gusto por oír su palabra es el gusto de leer sobre sus testigos fíjate fíjate que la persona que está metida en el pecado se llena de resistencia se llena de rebeldía cierto como fiera encadenada se revuelca y se siente incómodo frente a la predicación frente a la verdad frente a la palabra se siente incómodo ¿por qué? porque esa palabra le denuncia entonces la persona que está en las garras del pecado cuando la inteligencia está en las garras del pecado la persona no es ni siquiera capaz de argumentar ahora que se está propagando tanto esta ideología de género y el tema homosexual a mí me impacta la agresividad con la que maltratan muchos de los propagandistas de la ideología de género cualquier cosa que uno les diga cualquier cosa de una vez energúmenos homófobo homófobo para ellos es como si trataran de conjurar todos los espíritus infernales contra uno no argumentan solo gritan solo insultan no son capaces de argumentar ¿ve? porque la persona está poseída por esa fiera del error pero una vez que la fiera ha sido vencida por Cristo la persona entra en lo que describe el apóstol San Pedro vamos a leer un pedacito de eso que dice el apóstol San Pedro que eso es una belleza está precisamente en la primera carta de San Pedro vamos a encontrarlo aquí y es donde se encuentra lo que es el comienzo o sea como la persona que entra en este camino empieza a cambiar mira esta hermosura sobre esta salvación primera carta de Pedro capítulo 1 sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería al espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían entonces ahí se refiere al tiempo anterior a Cristo como ya esos profetas indagaban buscaban sentían hambre de esa palabra sentían hambre de ese conocimiento esa es la sanación de la inteligencia uno tiene hambre de predicación uno tiene hambre de claridad de catequesis de doctrina sana y por eso dice por lo tanto ceñíos los lomos de vuestro espíritu sed sobrios poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo que hermosura la manera como nos habla y un poco más adelante fíjate lo que encontramos aquí dice habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad para amaros los unos a los otros entonces obedeciendo a la verdad esa es la clave la persona como trae Cristo sanación a nosotros con hambre de la doctrina sana hambre de la palabra de Dios hambre de la palabra de Dios lo contrario es la persona que está en las garras del pecado todo lo que sea predicación palabra de Dios oración ay que tedio que hostidio esto cuando se acabará Dios mío ya cuantas semanas llevamos de retiro llevamos dos días dos días ay Dios ¿por qué siente eso? porque hay una incompatibilidad entre su corazón no ha empezado a obedecer a la verdad como dice la carta de San Pedro los antiguos profetas indagaban saboreaban la sanación de la inteligencia entonces ¿cómo es? es hambre de la palabra ganas de conocer quiero aprender de Dios ¿cómo es? ¿cómo es? hay un misionero sacerdote que ha trabajado muchísimo tiempo en la misión un dominico de mi provincia lo admiro tanto este es un hombre que digamos en términos de los títulos humanos títulos no tiene no tiene realmente él ha sido pues un trabajador de la viña del Señor como decía Benedicto pero vieras tú el hambre de este hombre por formarse lo asignan a unos lugares de misión difíciles y no le molesta porque él siente que su vocación es misionera y allá a ese lugar que siempre hemos llamado piedra perdida allá va a dar y que carga junto con su ropita y sus cositas que carga para allá la suma teológica de Santo Tomás ya descuadernada ya pero saca tiempo en uno de los sectores más humildes de Barranquilla Colombia está un padre que se llama Domingo Lozano que ya tiene más de 90 años más de 90 años hace unos años fui yo a esa casa una casa humilde de las casas más humildes que tenía yo creo que tiene nuestra provincia dominicana de Colombia y no había donde hospedarme de ninguna manera por esos días el padre Domingo este que les cuento no estaba entonces me dijeron pues quédese usted en la pieza del padre en su habitación como persona curiosa veo la biblioteca de este hombre obras completas de Aristóteles la suma contra gentiles de Santo Tomás que cosa tan impresionante entonces fíjate como la sanación de la inteligencia es hambre de doctrina sana ganas de aprender lo que vale la pena ganas de conocer y te estoy hablando de estos dos sacerdotes que son dos grandes baluartes misioneros de mi provincia de Colombia que hombres y su entrega y en esos lugares tan humildes pero tan humildes estudiando conociendo preparándose y no cualquier cosa el padre este el padre Lozano tenía las obras de Aristóteles en latín y griego por allá en la misión en el último rincón de la misión está este hombre refrescando su lengua griega y comparando con el texto latino que belleza que belleza eso es hambre de la doctrina y así es como Dios nos sana por eso una de las primeras cosas que hay que hacer en la vida religiosa es estudiar catecismo yo no sé si las dominiques de la inmaculada caen eso supongo que sí porque hay que estudiar catecismo eso no se puede partir de la base de que ya simplemente porque no llegó esta niña y camina de para adelante ah bueno entonces listo que siga no hay que saber que esa niña además de caminar de para adelante pues necesita sanar su inteligencia hay tanta mentira en esta tierra yo pienso que una persona que ve voluntariamente más de una hora de televisión a menos que escoja demasiado bien los programas es una persona que se está llenando de basura la cabeza es muy difícil ver más de media hora una hora de televisión sin llenarse de basura la cabeza es muy difícil y resulta que hay mucha juventud que es pegada a la televisión o pegada a los youtubers ya los que son así de mi edad ya no saben que es un youtuber un youtuber son las estrellas que además hacen muchísimo dinero en internet con sus videos en youtube youtube por supuesto es esa página web que tiene millones y millones y millones de videos entonces un youtuber es una persona que es súper popular que tiene millones y millones de seguidores y que por consiguiente pues también hace dinero con eso pero muchos de los youtubers muchos son personas muy jóvenes y muchas de esas personas muy jóvenes son mujeres que aprovechan la morbosidad para tratar todo tipo de temas muchos de ellos repito vulgares entonces una persona que esté aficionada a los youtubers hay cosas buenas en internet no vamos a decir que todo es malo en internet ni que todo es malo en la televisión pero una persona que esté aficionada por ejemplo a estas grandes farándulas de youtube con seguridad tiene la cabeza llena de basura entonces que hay que hacer hay que limpiar eso como se limpia doctrina sana doctrina sana oiga y eso si que es difícil eso si que es difícil donde conseguir facultades católicas que enseñen bien la filosofía que enseñen bien la teología eso está bien difícil le cuento bien difícil es una de las muchas llagas que tiene nuestra iglesia hoy en día mala formación los centros de vida religiosa los institutos de formación de religiosas a veces son un desastre desastre con unas teorías absurdas con unas cristologías que niegan el contenido de la fe yo me imagino que muchas veces las maestras las provinciales entran en dudas muy serias que hago dejo sin formación digamos formación con una cierta estructura dejo sin formación a las hermanas las envío para que les quiten la fe ese es el problema tenemos universidades entre comillas católicas tenemos facultades de teología entre comillas católicas haciendo barbaridades lo único que aprenden en algunas de esas facultades es que Moisés no existió si existió no escribió nada y si escribió se perdió Cristo no se sabe si existió pero si existió nació de relación sexual entre José y María y si nació la relación entre José y María murió y por ahí deben andar los huesos esa fue la cristología que aprendieron y la resurrección es un hecho en la conciencia de los apóstoles ay que tristeza entonces mandar unas monjitas que hasta buena cara tenían uno se acuerda cuando la gente tenía más o menos su carita así como que se dejaba ver porque hay caras que también asustan un poco yo por ejemplo aquí en esta casa de retiro ya cuando llega así después de comida y esto ya yo me guardo en la habitación porque yo digo salgo no sé con quien me voy a encontrar entonces pero uno se acuerda cuando la hermanita tenía su carita inocente cuando era cuando tenía fe cuando todo esto la mandaron a la facultad de teología ya no cree en la vida religiosa la eucaristía es un puro símbolo todas las religiones dan lo mismo y no me gaste mucho tiempo porque me toca mi sesión de yoga dedicadas al yoga dedicadas al zen dedicadas al eneagrama monasterios católicos durante años estuvieron predicando el eneagrama que son estas barbaridades hermanas aprendiendo control mental para ver si logran controlar a la provincial pero nada que se deja es que es terca nada que se deja entonces ve uno necesita todo eso es inteligencia encadenada que necesita uno liberación y después sanación sanación de la inteligencia y la sanación que es aprender doctrina sana lamentablemente los tiempos en los que vivimos hay mucha confusión incluso en muchos obispos antes antes había más confianza en el magisterio de los obispos hoy tiene que ver muy bien uno a que obispo oye y a que obispo no oye y algunos documentos incluso del papa producen gran confusión estamos viviéndolo yo no puedo tapar el sol con una mano estamos viviendo eso incluso en algunos documentos del papa no hay verdadera claridad no la hay como decía el obispo charles chaput el obispo de filadelfia decía no se puede decir que hay claridad en la iglesia cuando en una diócesis se apoyan en un documento del papa para enseñar una cosa y en otra diócesis se apoyan en el mismo documento del papa para enseñar la contraria eso no es claridad no estamos viviendo unos tiempos muy difíciles pero hay que alimentar la inteligencia doctrina sana padres de la iglesia verdadera y sana tradición del mismo papa francisco hay toneladas de cosas que son muy buenas y muy aprovechables hay algunas que realmente son confusas me perdona el papa pero no están claras no están claras y yo no puedo decir mentiras no están claras entonces a uno le toca eso sanar la inteligencia y después que viene y después viene la liberación y la sanación de la voluntad pero nos queda todavía bastante tema porque después de hablar de la liberación y la sanación de la voluntad tenemos que hablar de la unción que es muy bonita y resulta que la unción porque la unción es la que te prepara para el futuro y resulta que la unción se divide en tres por eso sale cinco ¿eh? porque son tres fases liberación ¿cómo es? liberación sanación y unción pero la unción se divide en tres entonces en total resultan uno, dos, tres, cuatro, cinco por eso tres por cinco quince le digo eso para que no se quede con esa inquietud ahora que vamos para la adoración al Santísimo entonces tenemos que hablar de lo que hace la unción ¿y la unción qué hace? la unción se divide en tres de una vez le voy a decir cómo se divide la unción la unción es fortaleza la unción es consolación y la unción es sabiduría entonces fíjate el proceso completo que Dios hace con cada una de las potencias esto es muy lindo mire liberación sanación y después unción pero la unción se divide en tres ¿cómo? fortaleza para el combate consolación porque uno va a ser herido y perseguido eso no tiene salvación eso va a ser así y luego sabiduría para encontrar ese camino del Señor para discernir su palabra para vivir en su presencia por eso tres por cinco da quince gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo